¡Buen día! ¡Bienvenidos a Ariel en su salsa! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Acá estamos, con toda la energía, hasta las 13 te hacemos compañía. ¿Y saben qué? ¡Buen día, chicos! ¡Buen día, maestro! ¿Cómo están? ¿Todo en orden? ¡Buen día, pleno verano! ¡Vamos las Bermudas! ¡Vamos todos! ¡Por supuesto! ¡Muy bien! ¡Hola, Juanca! ¿Hoy está contento? La verdad que lo felicito. ¿Y el resto? Impresionante. Un aplauso. Lo quiero felicitar. ¿Qué pasó? Es impresionante. Es impresionante. Cuando se tiró del trampolín de 10 metros, doble mortal, con flifla. ¡Muy bien! ¡Tremendo! ¡Pastalea con las tres piernas! Se enroscó con hongrio, era algo en el aire infernal y cayó de espalda. Pero bueno, ¿qué es? ¡Qué dolor! ¡Qué emoción! De todas maneras. ¿Qué es eso? Como no tengo el jaguarma, el sándwich de carne, ¿se acuerdan? Los sándwiches de carne. Entonces, con especias, marinada la carne. Después les cuento cómo se hace en los lugares que lo vas a comer, que está el aparatito, que es como un espiedo. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Vertical. Que van cortando con un cuchillo, caen los pedacitos de carne, se pone con una ensalada en un pan árabe. Sí. Entonces, como no lo tengo, me lo armé así. Abajo, todo es comestible. Abajo hay unas papas, que después me las como con un sabor impresionante. Y es una súper colita de cuadril. ¡Buenísima! ¿Ven? Pero ya está todo... Acá hay cuatro colitas de cuadril. Ah, ¿de acuerdo? Perdón, mentí. Tres colitas de cuadril. Un montón. Están las tres colitas de cuadril, pero la carne previamente marinada desde el día anterior, después está condimentada y recién armado. Bien. Y ahora que se cocine. Y en casa lo que vamos a hacer, las vamos a terminar en una sartén. ¡Buenísimo! Si quieren, ya se puede desde el horno sacar, cortar. Cuando cortemos, van a salir todas las tiritas de carne. Después les cuento. O lo hacemos juntos, ¿les parece? ¡Claro! Esto es lo primero. Ahí dije pan árabe, galletes árabes. Las hacemos caseras. ¡Buenísimo! Vamos a picarla. Veo a la señorita, hoy nutricionista, que está en Meta Mate. ¡Buen día! ¿Cómo le va? Me dejaron el matecito, gracias. Bueno, si quieren el matecito, hay palitos de anís, algo tradicional, típico para acompañar. ¡Qué bueno! Hay palitos de anís, están los sándwiches. ¿Conocen los kipes? ¿Cuáles? Kipes vegetarianos vamos a hacer hoy. ¿Qué son? Los kipes vegetarianos. Ahí está Juanca, Meta a hacer bolita. Muy bien. Los kipes vegetarianos es esta bolita. Si fuera, huya, lo hice bolsa. Los kipes son más grandes, son de carne, con trigo. Bien. ¿Sí? Bueno, hoy lo que vamos a hacer son de calabaza y otros vegetales, sin carne, con el trigo. El trigo burgol. ¡Buenísimo! Estos se ponen fritos. Una vez que están fritos, le hacemos una salsita hoy de cilantro y picamos algo distinto. ¿Les parece bien? Sí. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se está hablando Juan. Juancito. No, el kipe quietito así lo puede tener. Ah, perdóneme, Juancito. Que lo deje quieto porque... Claro, así te puede hacer el foco. Claro, así puede. Podemos verlo en alta definición. Ahí se lo ve. Ahí está. Perfecto. Está lleno de sabores, ¿no? Tenés experiencia. Esto tiene mucho, mucho sabor. Los vamos a hacer fritos ahora en un ratito. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Vamos a hacer la salsa picante, la salsa de yogur, la salsa, la de tajine. Sí. La salsa de pasta de sésamo, las tres salsas para que el sándwich tenga, una ensaladita para que vaya con la... en la galleta árabe va a ser la ensalada más la carne, como les mostré, más papas fritas. Bueno. Un buen sándwich. Las papas fritas. Después nos quedamos todos a comer, así que... ¡Sí! Bueno, todos los días. Claro que sí. Que hacemos compañía hasta las 13. Les recuerdo, hay muy buena cocina. Cocina sabrosa, simple. Algunas partes podés hacer en tu casa, todos si querés también. Pero todos son buenos consejitos gastronómicos. Estos son los palitos de anís típicos de las panaderías argentinas. Es una masa fácil de hacer, no relativamente, fácil de hacer. Así que se trata de mezclar cosas. Es fácil de hacer, pero un vicio. Estas son esas cositas que te ponen en la mesa, vas a salar, a tomar mate, pum, 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 cuando te querés acordar y decir, ¿qué hice? ¿Por qué comí como 10? No, ¿por qué? Bueno, es lo que va a ocurrir hoy. ¿De acuerdo? Bueno. Empece. Está bien, dale. Lo vamos a chequear. ¿Saben que hacemos galletas árabes? El pan árabe. Sí. Para hacernos la guarma. ¿Cuánta comida hoy hay? Estos sándwiches que son típicos, dirían, la cocina hoy del mundo. Porque a todas las ciudades que vas, o en la mayoría, hay que en cocina callejera o en los puestos siempre hay alguno que está asando carnes, dando vuelta a la carne, asando, cortando los pedacitos, poniendo una salsa en un pedacito de... Puede ser en el pan tradicional francés o en el pan este, que es la galleta. Mirá cómo se infla. Esto los hicimos. Ah, mirá, sí. Claro, ahí estamos viendo en el horno, ese es el proceso que tiene. Y al inflarse se separan dos capas, que después vamos a rellenar. ¿De acuerdo? Así que tenemos las galletas árabes perfectamente hechas. ¿Saben que voy a hacer una ensalada a base de reposo? Que habría que comer mucho más en las casas, ¿no? Mucho más, sobre todo por el color que previene enfermedades cardiovasculares. Una de cada tres mujeres muere por enfermedades cardiovasculares. Así que se pueden prevenir. No, no es para asustarse, sino para hacer prevención. No, a empezar desde ahora. Bueno, no le ponga así sal. A ver un poquito. Después se la saca, yo sé. Eso que es para que pierda líquido. Esta sal es para que pierda un poco. ¿Vieron que es muy crocante? Es muy dura. Entonces, y aparte, para algunas personas dicen que es muy fuerte el sabor, les molesta un poquito. Entonces, es como curarlo rápidamente. ¿Te estabas diciendo, Romy? Sí, exactamente. Que comer ya un poquito de vegetales siempre es beneficioso. Uno dice, bueno, esto no me va a hacer nada. Siempre. Para la salud cardiovascular, para regular la glucepia, para regular la presión también, para mejorar la microbiota. Ah, tiene un montón de beneficios. Un montón de beneficios. Y los diferentes colores tienen diferentes propiedades. Por eso se dice que juguemos con los colores de los alimentos. Perfecto. Los coles, en realidad, los repollos son buenísimos también para todo el intestino, para evitar cánceres. O menos probabilidades. Claro, ¿por qué? Porque como tienen muchos antioxidantes, lo que hacen es prevenir algunos defectos en el ADN, ¿sí? Y eso hace que sean protectores o que tengas menos posibilidades de algunos tipos de cáncer, ¿sí? Bueno, buenísimo. Entonces, tendríamos que comer más repollo, coliflor, brócoli, repollitos de Bruselas, kale o kale. Todas variantes de diferentes... Exactamente. Le puse sal, y ahora lo pruebo a estar un poquito salado. Lo condimenté, pero exageré, me pasé en la sal. A propósito, la sal va a sacarle parte de su jugo, de su líquido, y después los vamos a escurrir bien y va a caer la sal. Va a quedar condimentado, pero con eso voy a hacer una ensalada. ¿Les parece? Sí. Una pequeña ensaladita para mezclarle a la carne cuando las pongamos en el sanduichito. Genial. ¿De acuerdo? Bien, esta es una opción. Número dos, Pepo. Hoy vamos a hacer más de una masa. Entonces, si hacemos más de una masa, bienvenido a ser la primera usted, yo hago la segunda. Ah, ¿no? Porque el problema lo tiene en el dedo gordo del pie, no en la mano. Felicitaciones, saliste sorteado. Así que, vamos. Bueno, a ver. ¿Tenemos harina, Pa? Tenemos harina. Con la harina lo que vamos a hacer es... Hacemos una corona. Una corona. Súper fácil. Vamos a poner azúcar. Tiene bastante azúcar la masa, pero ¿sabes qué? No se siente tanto después. ¿Qué? Lo más dulce que se siente es el glaseado. Exactamente. Por un lado ponemos azúcar, por el otro lado ponemos sal. Muy bien. Vamos a poner leche. Y vamos a camar... Es una masa que hay que decir que no tiene levadura. ¿Ah? Tiene un poquito de levadura. ¿A dónde está? Ahí Juan me la está trayendo a la heladera. Chicos. Esperá, quiero mostrar algo, quiero mostrar algo. Dos versiones distintas de la misma masa. Bueno, vamos a ponerle la levadura y vamos a ponerle manteca. Está bien, manteca fría, ahí está. Falta la manteca, entonces. Si la tiene en la mano Juan. Tiene todo Juanca. Ahí está. Haciendo otro programa. La verdad que hice bien en no hacerla esa masa, el esquí viene hoy, ¿eh? ¿Cómo salió justo? Está conmigo el número. La suerte está conmigo. Entonces, para pasar el limpio. La cábala está bien. Para pasar el limpio. Vamos a poner harina, ponemos azúcar, ponemos sal, ponemos los huevos, ponemos la levadura, ponemos semillitas de anís que están tostadas y picadas. Ahí mostralas. Mirá, acá le da mucho sabor. El tostado es importante. Mirá. Es re importante. ¿Tostadas? Cuando las tostás en la sartén, las pones en la sartén y las tostás. El tostado es revivir el sabor de cualquier espejo. Sin aceite, ¿no? En la sartén. Seco, seco. Seco. Sin quemar. Es un tostado rápido. Vamos a poner la manteca. Está cortada en cubos. Al estar fría va a ser mucho más fácil integrarla después. Y fíjate que en este tipo de masa yo la estoy poniendo en este momento la manteca. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque le va a dar humedad. Porque es una masa que es un poquito seca al principio. Y ahora vamos a ir mezclando. ¿Estás estirando, Ari? ¿Qué pasó? Estoy elongando porque según el médico, el doctor... Momeso. Momeso. Nuestro abogado se llama... Mendo. Mendieta. El doctor Mendieta me mandó un amigo, el doctor Cureta. ¿No qué es? ¿Qué miedo? Que es especialista en aductores. Pero yo te dije que comías palta y palta y banana tenés que comer. No me estaba dando resultados. Qué cosa. Es porque... Mírelo. Al otro. Una banana por día, ¿no? ¿Recomiendan? Una banana por día, por lo menos. Por lo menos. ¿Y cuántas comes vos, Ari, en tu dieta? Por lo menos. Dos, tres. Por día. Por hora. No, no, no. ¿Se pasó de potasio? Nunca está de más. Se van a ir cambiando las frutas. Más potasio que nunca. Ahí. Bueno, vamos. No, yo desayuno tres frutas. Así de un saque. Pero eso, ¿eso está bueno? Sí. ¿No tiene mucha azúcar? No, no porque tiene fibra. Entonces la fibra va a hacer que ese azúcar no se eleve tan rápido. Claro. Hay que comer todas las frutas y verduras que querrán. Pero normal es pasarse de potasio. No, no te pasas de potasio. No te vas a pasar por comer frutas de nada. Te pasas de potasio si consumís un suplemento vitamínico sin que te lo dé el médico. Con las frutas no te pasas. Y ahí. A ver, chicos, ¿conocen a alguien que esté realmente gordito hasta obeso por comer fruta, verdura? Sí, yo conozco a alguien que come fruta, verdura y nada más que harina porque factura, pizza. Bueno, sí. La gaseosa, ¿viste? Que uno comenta todo eso, pero le manda la gaseosa. Hay que evitar. Gracias, Ari. Fue una frase hermosa, me encantó. No sé, pero es verdad. Es la verdad. Me lo voy a tatuar. Es sentido común. Aclaro que no es lo único que como yo, yo tengo un problema que como de todo, pero vos picoteás todo el día. Para vos hacer una pregunta más, sí, obvio. ¿Es importante en el desayuno arrancar con la proteína y después la fruta o el...? Es lo mismo, Lorben. Es lo mismo. Sí, como vos quieras. Sabés que hay algo que leí, no sé, Romy me va a decir si es verdad. Antes se suponía que cuando vos comías tenías que comer todo lo necesario para tu cuerpo. O es decir, para que el cuerpo pueda absorber las diferentes cosas. Sí. Ahora hay una ventana, aparentemente, suponete, no me acuerdo cuánto es el tiempo, que vos podés estar 10 horas, 8 horas comiendo diferentes... Pero en una comida como proteínas de tal, de aminoácidos tales, en la otra como X cosas. Y el cuerpo va agarrando lo que necesita para completar la alimentación correcta. Viste, por ejemplo, cuando decimos hacer complementación proteica con los vegetales o, por ejemplo, cuando consumimos legumbres con cereales que al juntarse hacemos una proteína completa, ¿no? Por los aminoácidos limitantes. No hace falta que estén en la misma comida. Vos podés comer... Eso es. Antes se comeres en el almuerzo y cereales en la cena. Antes te decían, no, no, tenés que... No, 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 tenés X cantidad de horas. El cuerpo es súper inteligente. Te va diciendo, ahora me hace falta esto, que en la comida anterior no lo tenía. Plum, es una linda fábrica. ¿Qué sabio es el cuerpo humano? Menos el mío. A veces falla, a veces estaría... El tuyo no es sabio porque vos excedés. No lo cuidamos. No es claro. Bien. Sí, ¿cómo está? A ver, volvamos a la masa que hizo Pepito. Pepo sabe un montón de lo que hablamos recién. Todos hablan y uno labura. Básicamente este país. Esta es la empresa que me gusta. Con el pie lastimado. Con el pie lastimado. Bueno, muy bien. Es que yo tengo el desgarro este que me está... Bueno, no pasa nada. Yo estoy acá para ayudar. Gracias. ¡Ay, qué amor! ¡Me lo borró! ¿Cómo fue, maestro? Sintió el tirón. Un hijo, dije. Patada violenta, patada violenta. ¿A los Jean-Claude Van Damme? Y en una de las coreos, patada violenta, estaba yo así. ¿Qué era la coreo de Bruni? Te tiró, te tiró. Puro que... Estaba la andonia atrás, ¿no? ¿Landonia atrás tuyo estaba...? Bueno, pero en eso me pasó. Me tiró que me tiró que alguien me arrancó algo, sentí. Apa. ¿Y ahora cómo estás? Bueno, la lesión va a pasar, va a pasar porque todo va a pasar. Lo que veo es que se lesionan todos. Hay como... Sí. Hay poca actividad física. Es solo nervios para mí. ¿Qué pasa? No, porque hay poca actividad física en todo el equipo. Es un equipo que está bastante deteriorado. Es psicológico este tema. No, no digas así. Hay grandes atletas, ¿eh? Decime cuál. Mirá la vieja del agua, cómo está. Muy bien. No, la... Es la peor. Bueno, vamos a Pepo. A ver, ¿qué es una cosa y otra? Bien, esta es la masa que hicimos recién. Esta es una masa que hice yo hace una hora, más o menos. ¿Por qué te digo una hora y no mucho tiempo al haber puesto levadura? Porque no hace falta que eleve un montón, que doble o triplique el volumen. Yo recién la saqué un poquitito y lo único que hice fue ir aplastándola para sacarle un poquitito de fe. Esta vos la dejaste en la heladera. La dejé en la heladera a propósito para que no fermente un montón. Ok, bloqueaste la masa, lo que se llama. El leudado es muy poquito, no desarrolla porque... ¿por qué no queremos...? Nosotros podríamos ahora hacer los palitos y dejarlos leudar. Sí. Porque tiene levadura, va a crecer. Pero no los queremos que sean con miga. Queremos apenas muy poquita miga y algo que es crocante pero que se deshace. Es como una textura ni re crocante como los grisines, pero tampoco es como las cremonas que tienen mucha miga. Bien. Sino que es algo que medio se desmenuza pero tiene apenitas miga. Para eso no dejar que las piezas se fermenten mucho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la dejamos descansar, fermenta y cuando está fría la vamos a estirar. Vamos a estirar. Lo ayudo a estirar. Vamos, vamos, vamos. Está más dura, ¿no? A palote o a... Bueno, vamos a palote. Sí. Voy a palote, Pepo, entonces. Si vos querés que lo haga a palote, lo hago a palote porque te veo que querés que lo haga manualmente. Ari, es una masa firme, ¿no? Sí, mirá. Es firme pero tiene cierta humedad. No son secas que se va a deshacer, a desmigar, ¿viste? Es fácil de ir trabajándola. Qué bien que le quedan las semillitas. Estiramos a palote. ¿Grosor? Está bien ahí, Pepo. Si estuviera mi máquina pasta linda, 5.5. El grosor, el espesor de esta masa, aproximadamente 3, 4 milímetros. ¿Le gustan? Gracias. Apenitas más. Ahí va. Sí. Apenitas menos. Si es menos, tenemos un problema. Por eso, apenitas más. Ahí. Le ponés poquita harina. No floreaste tanto, Ari. Floreé, lo necesario, ¿viste? Pero... Ari, algo importante es que las recetas y proporciones están en mitelfe.com para que las puedan hacer. Perfecto, buenísimo. Recuerden que la masa acá, además, está a decir que si hubiera sobras, ¿qué hacemos? Recortes. Las reutilizás. Las reutilizamos. Como siempre. Bueno, miren, yo soy un respetuoso del que trabajó haciendo la masa. Feli. Que les muestre formas, ¿sí? Para hacer todo esto. Te toca, Feli. Entonces, es todo suyo. Esto es lo que les digo, ¿eh? Volvemos a hacer y punto. Bien. Bueno, ahí, pa, lo podemos ya dejar ahí. Entonces, hicimos dos formitas. Unas que son como unas pulseritas y otras que son como unos tirabuzones, pa. Ahí está. Se puede hacer la forma que quieras, ¿eh? Así que perfecto. Mirá, vamos a cortar primero estos ahí. Sí. Más o menos de, un poquito menos de un sentido. Vamos a hacer las rosquitas. Primero. Claro, primero hacemos las rosquitas. Son re fáciles. Agarramos. Una tirita. Empezamos como a enrularlas de las puntas. Uy, ahí está. Y ahora cada punta se gira en sentido contrario, ¿no? Claro, bueno. Uno, el de la derecha para adelante y el de la izquierda va para atrás. Perfecto. En sentido contrario está perfecto. O viceversa. Ahora lo que voy a hacer es unir la punta. ¿Ves? Sí. Y ahora voy a estirarla nuevamente y enrollarla de la misma manera nuevamente. ¡Ah! Ahí está. Doble enrollado. De nuevo, de nuevo. Ahora hacemos otra. Y la vamos poniendo. Muestre bien uno más. Vamos. Vamos, joven Felipe. Entonces, estiramos ahí. Muy bien. Una vez que lo tenemos estirado, unimos las puntas. Sí. Una vez que tenemos las puntas unidas ahí. Explíquele a los niños. Queremos saber. Es como la tierra, movimiento de rotación y de traslación. Y estiramos al mismo tiempo, ¿sabes? Bien. Y ahora unimos las puntas nuevamente. Excelente. Ahí está. Y mira cómo queda. Divina. Qué lindo que queda. Parece el collar de Vilma Picapiedra. Muy bien. Así, ¿no, Pepo? Muy bien, maestro. Está apliando, Nico. Perfecto. Ahí está. Unimos las puntas. Quedó mejor la de Pepo, sí. Bien. Ahora, las otras. Las otras. ¿Le puedo decir algo? Sí, obvio. A mí me encanta que estos, cuando son larguitos, también esté la posibilidad de partirlos y que no se rompan. ¿Por qué? ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. ¿Puedo decir algo? ¡No cortes más! ¿Puedo decir algo? No cortes más. Lo. Dice que no cortes más. Ah, dele. Ah, lo va a rostar, pues. Sí, pero acá no está hecho. Discúlpeme que le diga. Atención. ¿Eh? Discúlpeme. Y aprieto el medio. Muy bien. ¿Cómo es feliz? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? No, esta marca, mirá. A ver. Esta marca, que los que lo hicieron antes se olvidaron. ¿Qué haces? Se ve que el gendarme se olvidó. Esta marquita. Sí. Se ve. Ah, presioná contra los bordes de la bandeja y no. Sí, normalmente hasta las enganchamos. Claro. Entonces la masa va a relajar. Sí, lo enganchas ahí. Va a relajar para que no se retraigan o queden más cortitos. Ok. ¿Eh? Y en el horno no se desprende eso. Estos tienen manteca un poquito. Algunos le ponen, otros no le ponen manteca. ¿Y la placa está mantecada? Sí, esto es lo que digo. Atención. Ah, cosa que después los... Entonces después cuando se cocinan se parten. Ah, ok. ¿Eh? Para... Si no lo partes así, pero bueno, queda como prolijito. Después cuando lo partes. Porque la di. Bueno. La cocción, ¿cómo hacemos? Vamos a llevar al horno. 170, 180 grados. Entre 8 a 10 minutos, dependiendo un poco de cómo quieras. Sacarlos, o sea, o muy crocantes o un poquitito más blandos. A mí así me gustan. Bien. ¿Están buenos? Es el típico que no es re crocante, no tiene miga, pero a la vez no se parten pedazos en la boca, sino que lo aplastás y se deshace. Perfecto. ¿Eh? A mí así me gustan. Muy bien. Bien. Una vez que tenemos, esto es lo que les da sabor. A ver. Glaseado. El anís. Más el contraste del limón les queda bárbaro. Glaseado tradicional. Glaseado a base de azúcar impalpable y jugo de limón. Bien. Ahí. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué rico. Ahora hacemos los jaguar más. Empezamos con todo. Hay un montón para hacer. Así que le vamos a meter. Perfecto. Algo quedando mejor. Glaseado lo ponen en una manguita. Directamente. Una cuchara, si no. Perfecto. Acá voy a hacer uno y otro. Ya sé lo que vamos a hacer. Mira. A ver. Ahí está, ¿ves? Sí. Sí. Si le pongo más líquido, mucho más tiempo en qué? En secarse. En secarse. Normalmente, si tuviera una placa, los pongo todos juntos así. Sí. Sí. Uno al lado muy del otro. Y ahí empezamos. Ah. Linnitos. ¿Y lo que cae se puede recuperar o no? Sí, lo juntás. Pero tampoco. Si los ponen todos juntos. Claro, no desaprovechás tanto. Ahí no está. Genial. Ari, y otra duda que tenía mientras te veía hacer esto. ¿Se puede hacer como otra versión en salados con queso, por ejemplo, estos palitos? ¿O no? La receta no va para salado. Esta es media dulce, vamos. No, no, no. Si no lo hiciera dulce. Fijarte como poder, se puede. Ok. Y lo llama bastoncito de queso y es otra receta. Ah. No, como otra versión. Y otra receta. Claro. Estos nunca los vi así. No, con el glaseado no. Esta está formulada para que sea este tipo de receta. También, si les gustan mucho más glaseados, estos son muy ricos. Es más rico así. Más bañado. Sí. Bueno. Exacto. Exacto. Gracias, gracias a... ¿Qué te dice, Nari? No, no. Contano. Me quedó la rojita, ¿eh? Me estaban diciendo, para ejemplificar, que sí, que se puede, Nico. Y claro. Si en la parrilla, en vez de un pollo, pones asado, se puede asar y se llama asado. Es otra versión. En vez de hacer un postre, se llama asado. Y en el asador, en vez de poner un cordero, pones un lechón, se llama... Lechón. Lechón. ¿Qué malos son? Quise aportar. ¿Cómo puede haber tanta maldad, viejo? Tanta maldad tienen. Te tienen envidia, porque por eso no te ponen en el equipo. Porque no se les ocurre en el equipo. No se les ocurren mis preguntas. Si uno va a la farmacia, y en lugar de una aspirina... Dale. Claro. ¿Pides qué? ¿Compra un... ¿La pastilla azul? La azul. Y bueno, tiene otro efecto después. Pero algo en común tienen. Sabe distinto. La farmacia. Y la capocha. No. 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 Siempre hay algo en común. Claro. Siempre hay algo que se... ¿Eh? De acuerdo. Algo se soluciona. Con los dos, algo se soluciona. Bueno, estos están bañados, ¿eh? Sí. Pero si los van a bañar, que las rojitas queden... Que el glaseado no quede tan espeso para que se sumargan. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Y ahí. Ahí sí que hay más sobra. El recipiente de abajo está limpio, así que lo podés recuperar. ¿Qué pasa si se fija esto? Bueno, primero le pongo más líquido. Bien. Y punto. No hay mucho más para hacer. Este es de limón, podría ser de lo que quieran. Perfecto. Bueno. Lo dejamos entonces que se seque un poquito. Algunos... No vale la pena ponerle más anís, ¿eh? Ya con la cantidad que tiene, van perfectos. Bárbaro. ¿Cuánto era el tiempo de cocción, Pepo, que dijiste? Ocho a diez minutos, pa. Ocho a diez minutos. Si quieran después... Estos quedan así. Si quieren, los secan. Bajan la temperatura del horno. Y vamos. ¿Quieren probar? Desayuno. Te sacaría una foto. Bueno, dale. Nico. Mira, para tus redes. A ver. Ahí va. Para que se está abriendo. Ahí está. Divino. Perfecto. Qué bueno. Prueben, prueben. Sí, van a ver que les queda bien el glaseado. Pueben las rosquitas también. Sí. Bueno, las dos. Es lo mismo. Pero vieron que es migoso, pero no es una miga de pan. Es un intermedio. Sí, sí. Si alguno los quiere, los quiere que sean más miga, los tienen que dejar fermentar. Para mí está perfecto. ¿Te acuerdan cuando los cortan? Dejan que se agranden. Está perfecto. Pero así son más típicos, los tradicionales. Muy ricos, Barín. ¿Les gustan? Muy. Sí. Bueno, a disfrutar y nosotros nos ponemos a trabajar. Bueno, vamos. Empecemos. Sí. Chaira. Acabo de feriar. Vamos entonces a hacer... No, hace falta. Perfecto, Pepo. Vamos. Vamos a hacer lo siguiente. No, no, no. Chaira. ¿Quién chaira? ¿Quién chairea? ¿Quiere probar un... ¿Chairazo? No, un... ¿Tres, uno? Sí, bueno, una rosquita si puede. Después te doy. Vení a buscar. Muy bien. Para el control hay también. Bueno, chicos, hagamos una cosa. Para la receta de hoy, colita de cuadril. Voy a tener dos o tres procesos. Por eso, el primero va a ser, empecemos haciendo esto. Después hay un montón, tenemos el kipe. Se acuerdan los kipe de carne, ¿no? Sí, sí, sí. Que son de trigo con carne picada. Y hay al horno y hay otros que van crudos y otros que van fritos. Hoy lo hacemos de vegetal. Bien. Sí, su pregunta. No molestes. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hacer los kipe de vegetales, de calabaza. Y la base, el producto estrella, es el trigo. Bien. Ahí. ¿De acuerdo? Algunos se confunden el kipe con qué, Pepo? Con los falafels. Claro. Tipo, dices, pero son parecidos. No, el falafel es de garbanzos. Es de garbanzos. ¿De acuerdo? Sí. El kipe es de trigo. Bien. Entonces, vamos. Esta es rica comida para el verano, ¿eh? Sí. Está buenísimo. Buenísimo. Esta, la idea que yo hago acá del yaguarma. La idea también es, si te gusta el sabor que tiene el yaguarma, que vos puedas agarrar y hacer una carne a la parrilla. Le haces unos cortes, la marinás, le pones las especias y la haces a la parrilla y queda con buen sabor. Es un poco eso lo que tratamos. O si no, de hacer el que estamos... Se lo llevaron. Ok. El que ahora en un ratito les voy a volver a mostrar. Perfecto. Bueno, sacamos para esta receta un poco la grasa. ¿Tan ricos, Romy o no? Están buenísimos. Me encantaron. ¿Tan buenos? Todos están buenos. Como que la rojita es un poquito más crocante. Claro, porque es más fina. Es menos cantidad de masa, mismo tiempo de cocción. Me gusta. Eso es lo que vos podés hacer con los otros. ¿Se acuerdan que dijimos los cocinan, ta, 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 los sacan y si quieren los secan? Sí, sí. Bueno, los pueden dejar más tiempo en el horno, bajando la temperatura del horno. Hasta que queden totalmente secos, si querés. Esos tienen un poco de humedad, por eso decía, son dos texturas, los dos. Son esas cositas de bollería, de panadería, que las empezás a comer y vas comiendo, comiendo, comiendo. Decís, che, está rico, pero está más rico y te vas acostumbrando. Tenés que ponerte el límite, el límite vos, Díaz. Exacto. Vamos medio y más. ¿Qué, qué, Nico? Media, media cada uno, dale. ¿Van otro? Sí, estamos en esa. Pero le gusta la rosquita. Para vos, Pochat. Para Pochat, en honor a él. Muy bien. Muy bien. ¿Qué está molestando, Pochat? Sí. ¿Cuándo no? Dice que nos traigamos un tupper. Le da bronca que comamos y él no. Bueno, muy bien. Estamos acá para esto. Perfecto. Miren, chicos, hay mil formas de armar esto hogareñamente. Ustedes saben que cuando se arma el jaguarma, se tienen una base y una espada donde se van insertando milanesas de carne de cordero, hay de pollo o de vaca, se van insertando en una espada. Se arma como un cilindro que puede pesar 30, 40, 50 kilos de carne. Un montón. Se arma un cilindro donde se superponen los bifes y la carne previamente estuvo marinada y condimentada. ¿De acuerdo? Vamos a marinar y condimentar como se arma ese cilindro. ¿Les parece? Perfecto. Lo primero que hago hoy, podría cortar rodajas de carne, tajadas, para que sea más fácil el armado, voy a desarmar en lonjas largas la colita de cuadrillo. Bien. De esta manera, miren. ¿Sí? Entonces, si yo acá corto, ¿qué voy a sacar? Los pedacitos de carne que ves en el sándwich. Exacto. Entonces, ya me adelanto este trabajo. ¿Va a quedar tierno? Va a quedar tierna y esperemos que sabroso, más que nada. Pero tierno, sí. Pongo entonces esta carne así. La voy cortando en tajadas. Cuatro, más o menos. ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿El espesor? Como cuatro. Sí, bueno, depende obviamente qué tan grande sea. Claro. Pero ahora en cuatro esa. Esta va a ir en cuatro o cinco. Lo más recomendable. Vamos en cinco. Estás en el borde, Mica. No, yo no. Él está en el borde, yo no. Acá lo más fácil es pedir milanesa así, de nalga. Sí. De cuadrada. La típica carne de milanesa sirve para este, estos sándwiches. Y torres el torre. Sí, la cuadrada, la bola de lomo. Claro. Sin ningún problema. Hoy lo estoy haciendo, tenía una colita de cuadril. Vamos a hacerlo de esta manera. Bien. Jaguarma, dije, vamos a comer. Bueno, en realidad no tenía una, tenía dos. Bien. ¡Apa! Miren. Perfecto. Un poquito más. Ahí. Muy bien. Es original la idea. Sí, me encanta. Me encanta el espiedo, se llama, ¿no? Sí, el jaguarma. La espada, sí. Jaguarma. La espada, pero también tiene su calor propio. Es decir, normalmente son, como vieron, las pantallitas que usaban en la... Yo iba a la escuela y había una pantallita que se ponía al rojo. Calefacción. Ah, sí. Bueno, esas pantallitas que eran, dicen peligrosas, dije yo, pero nunca pasó nada. Siguen estando, en mi pueblo están. La ponías, las que se calentaban, esas mismas pantallitas tienen el jaguarma. Atrás irradian, la radiación se pone al rojo vivo y la carne gira. Gira, va girando y se va. Cada vez que pasa por ahí, tiene pantallitas así de costado y todo atrás. Perfecto. Entonces, la carne va siendo expuesta, se expone al calor, da vuelta, otra vez al calor, otra vez al calor. Los jaguarma tradicionales tienen abajo unos rulemanes y donde enganchan la espada abajo y arriba y el señor que los hace no son eléctricos tradicionalmente. Tradicionalmente los va girando. Va girando la carne. ¿Por qué? Porque no quiere que se cocine hasta el centro. La diferencia es esa. Va dorando la carne. Claro, el lado que... Va sacando la carne que se dora y esa es la que te... La que te vende. Exacto. La que te va vendiendo. Entonces, corta, queda la carne cruda, pero empieza a pasar de nuevo, se dora la capita y va cortando. Perfecto. De eso se trata. Claro. Y hay algunos jaguarma que, de hecho, sacan la carne, la acumulan un poquito y después va a una plancha. Una planchita. Apenas una plancha para calentar y demás. Bien. Así que, bueno, después con el tiempo llegaron los jaguarma que están dando vueltas solos con un motorcito. ¿Sí? Lo que les digo es que tampoco es que tiene que dar vuelta a una gran velocidad ni nada. Ah, gran vuelta. Ahí va. Qué bien. Está. La lonja. Y esta vamos a cortar un poquito. Hay que tener mucho cuidado para hacer eso. Esto la mano plana nada más. ¿Sí? Y el filo del cuchillo nunca se te ocurra hacer fuerza para arriba teniendo. Pero la mano plana atrás es para que la carne quede plana, no se levante al hacer fuerza e ir cortándola. Claro. Con el filo plano no se puede. Acá si cortar la feta en tres pedazos no le hace nada. ¿Qué? Esto, olvídate. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Buenísimo. Ahora, vamos a poner acá. Atención. Atención, ladies and gentlemen. Lo normal, hoy no lo voy a hacer. Lo que normalmente se puede hacer es marinar la carne. ¿Cuál sería el marinado? Bueno, la voy a marinar. Vamos a marinar. Chao. Voy a hacer como se hace. Tendría una cacerola llena de carne. Ah. Cortada en, o las milanesas que compré. Sí. A esas les pondría limón y vinagre. Bien. Vinagre de vino. No es catimo, vinagre de vino o el que puedas tener. Vinagre y limón. No entienden. No entienden. Ok. Las dos cosas. Le voy a poner sal. Ahí va. Ay, ¿qué te duele? Le tiro de nuevo. ¿El tirón? Dice a doctor maldito. Chicos, sí, bueno, pero ya me voy a... Sé que va a ir todo bien. Eh, ajo. Bien. Este es el marinado. Sí. Menta y... Perejil. 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 Bien, Romy. Me la jugué, ¿viste? No sé yo. Ari, te quería contar algo de la carne. Sí. Con respecto a la carne y el hierro, que es buena fuente de hierro, en nuestro país hay mucha prevalencia de anemia ferropénica, que es justamente por falta de hierro, por muchas cuestiones, sobre todo socioeconómicas. Así que la recomendación de las guías alimentarias es consumir dos veces por semana carne vacuna, ¿eh? Perfecto. Dos veces por semana. Claro, si decidís consumir carne, ¿no? Claro. Si es vegetariano, hay otras opciones. Las lentejas. Las lentejas, los garbanzos, sí, claro. Las hojas verdes también. Perfecto. El tofu. Bueno, ese es el marinado. La dejo de un día para otro, ¿sí? Va la carne a ponerse blancuzca, está todo bien. Sí. Y entonces después viene que voy a armar la carne. Entonces, la retiraría del marinado y la condimentaría. Acá cada uno lo que quiera. Señores, si alguno tiene, existe directamente la mezcla para jaguarma, se llama. Mirá. Directamente. Es el condimento. Mezcla para jaguarma. Nosotros vamos a hacer una mezcla imitando, tratando de descubrir lo que le ponen para jaguarma, porque cada mezcla es distinta encima. Es como marcas, ¿viste? Te gusta más una, otra. Que la otra. Lo que no nos va a faltar es algunas cositas interesantes. Le voy a poner multiespecia, Old Spice. A ver. Atención. Sí, sí, esta sal la tocamos con el guante que tenía la carne cruda, así que... La usamos solo para esto. Para él. ¿Sí? Vamos acá. Esto es multiespecia. Ah. Multiespecia se llama Old Spice. Old Spice es esta, o la pimienta de Jamaica, ahí está, no me salía bien. O sea, mi abuelo. Sí, pimienta de Jamaica. Old Spice, porque cuando la gente la aprueba, la huele, dice, che, tiene y empieza a nombrar muchas especias distintas, el olor que piensan que es. Si a cada uno le preguntaste, dice una especie distinta. Entonces es todas las especies. Perfecto. ¿Sí? De ahí, con mi papá y mi abuelo, hace tiempo, sacamos una marca de desodorantes. La vieron venir. La vimos venir. Y yo estoy acá porque me gusta cocinar. Ven porque no sabe lo que es eso. ¿L Old Spice? Sí. ¿Cómo lo vemos? Ah, no, porque tiene un chiquito, Pepo. Pepo, bueno, es uno de los herederos de él. Claro. Ah. De la empresa. De la empresa, pero a Pepo tampoco. A Pepo no le interesa y a Máximo tampoco. ¿En serio? Bueno, si quiere heredación, hay problema. Adoptame, adoptame. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros ya le hemos pedido que los adopte, pero no quiere. No, 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 no. Dice que estamos viejos para adoptarlos. Son un problema, chicos. Ahí va. Yo no quiero. Ah, porque ya no. Imagino. Abriendo todo un negocio, Pica. Venga, Mingo, vamos. Ahí. ¿Les gusta? Muy bueno. Pimienta negra. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Se siente acá. Y moler las especias antes tienen un plus enorme. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, jengibre. Ah. Ay, qué rico. Canela. Ah. Un poquito de cúrcuma. Cúrcuma. Coriandro. Ay, cuánto sabor. Y tengo ajo en polvo, ¿no? Y ajo en polvo. Es mucho sabor. Bueno, con esta mezcla yo creo que vamos a andar para que se sientan buenos sabores. ¿Y no? Sí. Si les parece, vamos por acá. ¿Se acuerdan de lo que pusimos? Cane multi... All pile. Sí. Pimienta de Jamaica. Pimienta negra. Canela. Jengibre. Sí. Ajo en polvo. Coriandro y cúrcuma. Bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Qué bueno usar canela en estas preparaciones que uno no está acostumbrado. La canela forma parte de muchísima cantidad de mezcla de especias para pescados, carnes, aves, para todo. Cuando compras condimento para, ¿viste que hay gente que compra ya el condimento que dice para pescado, para esto, para lo otro? Es muy probable, no es algo raro que tenga la canela. Y aparte, contanos de la canela. Buenísimo, ¿no? Recontra, adocionante. Y además... Las especias en general. Sí, las especias en general. Y además la canela tiene como que... Da como cierta saciedad en las papilas gustativas, ¿viste? Ah, mira. Va a sentir saciedad más rápido. Es decir, ayuda para no tener tan tan, para sentirse lleno antes. Claro, para comer tanto. ¿Viste que la sensación de saciedad más o menos tarda 20 minutos en aparecer cuando... Lo que uno come antes, bueno, lamentablemente... En general comemos de más porque no le damos tiempo a... A que llegue la señal al cerebro de que está lleno o que ya tenés... Y que el cerebro le mande la señal al intestino de que ya no necesita seguir comiendo. Eso tarda unos 20 minutos. Si comemos antes, comemos de más porque no... Igual lo que podemos... Por eso te dicen comer despacio, ¿no? Porque en 20 minutos te podés comer tres pizzas, dos tortas y un kilo de helado. Es difícil comer despacio. Hay que ir despacito al principio. Me dice que comés mucho y decís, ay, ¿por qué comí tanto? Porque comiste rápido. Y después te arrepentís. Más de lo que necesitabas. Bueno, por ahora la vamos a dejar ahí. Después les muestro cómo lo armamos. ¿Les parece? Bueno. En cuadril hoy, garantía de carne tiernita y demás, no va a fallar. Señores y señoras, hagamos una de las salsas para nuestro futuro sándwich. El sándwich va a tener tres salsas. Una salsa que es de pasta de sésamo, otra salsa que va a ser de yogur y otra picante. ¡Bárbaro! Tengo morrón. Acá tengo uno de estos muchachitos. ¡Oh! ¡Epa! Que son picantes. Si querés que sea más picante, le pones el interior de este, donde en las partes blancas tiene más cantidad de picante. Entonces, vamos a poner uno entero también. ¿Eso qué es? ¿Jalapeño o qué es? Esa es chile. Ah, chile. Chile. ¿Extracto? El jalapeño es más regordete. Ah, bien. Depende de la variedad, ¿no? Pero hay cantidad de pimientos. Imaginate que todos salieron de los pimientos, los morrones y toda la variedad de ajíes que hay. Que si bien hay algunas discusiones, se supone que son de América. Bien. Vamos a poner un poquito de sal. ¿Extracto de tomate le pusiste? Extracto de tomate, no lo nombré. Es morrones distintos, morrón rojo y ají picante. Un poquito de pimienta en granos negra. Mirá. Coriandro. Comino. Están tostados. Sí. Ajo. Va a tener sabor esto, ¿eh? ¡Montón! Cebolla. Si algo no te gusta, no le pongas, pero esto se va a recocinar. No vas a sentir el sabor individual de las cosas. Vamos a prender nuestra máquina. Y le vamos a agregar ahora aceite. ¿Qué aceite? ¿Eh? Aceite neutro. Ahí mole. Vamos a licuar. Quiero que quede fino. Sí. Licuamos. Tiene agua, agua natural de los ingredientes, de las verduras. Claro. Los morrones, de la cebolla. Y ahora aceite. Ahí va. Yo el aceite. ¿Conocen la salsa jariza? Jariza. Pueden llegar a ver las que vienen en unos pomos, ¿sí? O en frasquito. Y es la salsa típica que se utiliza para estos sándwiches que el señor o la señora agarra el pan y le pone al pan un poquito, lo pinta con esa pasta que es la salsa jariza. Ajá. Es picante mal. Al pan le pone con un palito, trac, a lo largo y cuando comes y no estás acostumbrado a algunas partes decís, che, qué picante que está. Te tocan los labios. Es la salsa jariza. Mira. ¿Sí? Hoy la hacemos acá simple y fácil en casa. Jariza. Mirá. Excelente. Esta, la que estoy haciendo, depende del ají que utilicemos y va a quedar más picante o no picante. Bien. Es tan simple como eso. Perfecto. Entonces, voy al fuego y ahora todo se va a empezar a cocinar y a tostar. ¿Qué pasa en un principio, chicos? ¿Qué pasa? Y en un principio hay agua. Claro. Entonces, en un principio tenés la salsa unida, ven que quedó como una crema. ¿Es la que se separa? Esta es la que se separa, pero mientras que se separa se tuestan todos los productos y le da un sabor espectacular. Buenísima. ¿De acuerdo? Entonces, problema de la salsa, hay que estar. Hay que estar cada rato veniéndola, mezclándola. O sea, tiene un color naranja porque todavía, ahora, ¿qué tiene? Aire. Claro. Licuamos, incorporamos aire. Entonces, el rojo, si le pongo blanco, se transforma en más naranja. Exacto. Pero cuando se vaya el aire y se empiece a cocinar, va a ser roja intensa. Bien. ¿De acuerdo? Y va a picar bastante lindo. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con... Voy con la mezcla del pan. Dígame usted, usted guíeme. A ver, probate uno. Atención. Probate un kippe, a ver si valen la pena realmente. Acaba comer uno y están muy ricos. Ah, ¿están muy ricos? ¿Vale la pena mostrar la receta? Yo creo que sí. Bien, maestro. Bueno, perfecto. Promesa es promesa. Pepo me dijo, yo hice los palitos, Dani. ¿Cómo vas a hacer las otras? La jariza, ¿cómo está? ¿Cómo va? Lindo nombre, jariza. Está cruda todavía, eso es lo que hay que decir. Pero tiene su picor. Tiene picor y va a estar mucho más picante una vez que no tengamos más agua. Y porque perdemos el agua, entonces se concentra. Bueno, chicos, vamos. A mí también. Colocamos levadura pan árabe. ¡Aresalela! ¿Viste? Ahí está, vamos. ¿Está bien, señor? No, no, pará con Julio, ¿eh? Si no... Ah, usted no sabe. No, no sabe. No importa, bueno. ¡Lela! Mi abuela le decían Lela. Ah, sí, sí. Y mi abuelo la llamaba cariñosamente. ¡Lela! ¿Qué quiere decir Gaby? Jariza quiere decir, es el verbo aplastar o triturar, por eso llamaba. Ah, bueno, muy bien. No sé si me gusta. No es Jariza a la subistanción. Es mucho. Por eso yo pregunté, ¿querrá decir algo antes de ponerle nombre? Claro, no es ese, claro. Enviá. Póngale Mariza. Pero no tiene otro significado igual. No, tiene que tener algo... Es uno de los nombres más populares en España, mirá. De los últimos años. Pero significa eso que dijo, buscó cualquier cosa. No, no, debe ser que era decir. Tiene que tener algo más. Lo que pasa es que está con H y con J. Acá hay un análisis como de cuatro páginas. Voy a tratar de resumirlo, ahora te lo digo. Bueno, listo. Ahora mañana lo llamo. Perfecto, no hay problema. Chicos, levadura disuelta. Ahora hacemos un engrudo y ahora si le pongo la sal no va a haber problemas, ¿de acuerdo? Agua, levadura. Vamos a perfumar con aceite, puede ser mezcla o de oliva. Pan chato, que se conoce, también se conoce como pan pita. Sí. Mirá. Pan pita. Ah, no. No, pan pita, pan, pan. Andamos usando todo igual. Ahí va. Entonces, hacemos la masa. Prima hermana de la masa de pizza. Ah, claro. Bien. Hacemos esta masa. Vamos a hacer entonces nuestras galletas. ¿Saben por qué no está más la carne en el horno? No, ¿por qué? Porque el horno fue levantado a 200, a todo lo que da. Ah. Un rato antes para hacer el pan, porque si no, no nos va a salir. Ah, bueno. Por eso sacamos la carne. Si dejábamos la carne a 250 grados, íbamos a tener por ahí un pequeño problema. Bien, me voy a empezar a... Una carne bien crocante. Y va a ser, sí, morochita. Tostadita. Tostadita. Y secada. A la piedra. Exacto. Entonces. Ya, ya está. Sí, esto es simple y fácil. Acá nada más es la paciencia del tiempo, de fermentación, como en los panes. Como en la cocina, en realidad. ¿Sí? Hay que tener sus tiempos. Muy bien. Ahí está. Ari, el nombre no tiene así como un significado pleno, completo, pero dice que es un nombre nuevo derivado de la cocina que tiene que ver con esto de lo picante de los condimentos. Ah. La personalidad de estas personas va atada a eso. Van a ser picante. Picante. Bueno, pero ahí cambia un poco el significado. Sí, me gusta. Claro, por el moler o triturar. Está bueno. Moler o triturar me parece mucho. Che, ¿qué significa? No, no, pero... ¿Tiene personalidad? ¿Eso es con J? Con J. Ah, bueno, no. No, pero el nombre es con H. Es con H. Pero bueno, el derivado del nombre es con J. Bueno, le voy a poner con J en todo caso, no pasa nada. ¿Podés buscar Marisa con M también? ¿O Marija? Manija. No, Manija no, Marijo. ¿O Tarija? Tarija con J. Tarija está bien también. Pero vamos a estar más con J y con una sola S. Aparte, ¿por qué buscamos el nombre si nadie va a usarlo? Si va a ser mi nena, le pongo el nombre yo. Uno nunca sabe. Escúcheme, hoy está en un día especial, Nico. Discúlpeme. ¿Por qué? ¿Poso a la parrilla o no sé qué? Ahora con H o con J. Por Dios. Estoy lúbita, tío. El verano me pone confuso. Muy bien, muy bien. Vamos. Es decir, Jarisa es el nombre popular en España. Sí, de los últimos años, sí. Me gusta. Muy bien. Bueno, te no lo cuenta. Mika le va a poner a su futura hija con J, Jarisa le pondría con J. El nombre me gusta. Igual no estoy ahora nada. ¿Cuánto plazo te pones para volver a ser mamá? Está embarazada, ¿no? Perdón. ¿Ya está confirmado? No. ¿Ya está confirmado? Felicitaciones. No hay nada. No, no me pongo plazo. Muy bien. ¿Para cuándo? A ver, saquemos cuenta, Javi. No, por favor. El febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre. Ya está de tres. Para octubre. Muy bien. ¿Hay alguien de la familia que nació en octubre? Indiana es de octubre. ¿En quiénes? No, pero tengo un chico chiquito. Chicos, un beso, un abrazo a Jarisa. Todo esto era para anunciar. Jarisa. Jarisa nos pega con el apellido. Sí, Jarisa Cubero. ¡Jarisa! ¡Jarisa! Jarisa Biciconte. 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 No, no, mi apellido no. Mi apellido no, mi apellido no. ¿Tu apellido no va? Ahora hay una ley que permite que el apellido de la madre sea anterior al del padre. ¿Puedes ponerle Jarisa Biciconte Cubero? No, no, no hace falta. Yo no sé qué es mi hijo. No, no quiero el apellido. Bueno. Muy bien, la felicitamos. ¿Entonces está embarazada, Tina? No, estoy embarazada. ¡Ah! Bueno, pero festejamos por ahí. Pero, Mara, cuando yo... ¿Nos confundiste? No, cuando... No. Cuando vino... En verano, dale. Es que la pileta... Sí, sí. Prende más rápido, Mica. ¡La triquimia! No, cuando estaba embarazada en su momento de Luca, yo decía, bueno, si es nena, ¿qué nombre le pongo? Y no tenía. Y ahora Jarisa digo, es lindo. Ojo, ¿eh? Es lindo. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenida, Jarisa. Bueno. Me encantaría otra vez. Chicos, esta es la masa. La masa del pan. Lo que vamos a hacer con la masa es ponerla en un bowl, taparla y dejarla descansar. Sí. Va a leudar. Sí. Este es el leudado de la masa. Misma cantidad, doble tamaño. Pero estuvo un buen rato. ¿Acá había más masa o la misma? La misma. La misma cantidad. ¿Cómo crees? Miren. Impresionante lo que crees. Misma cantidad, una y otra, leudada. Esta la dejamos afuera. Es decir, afuera de la heladera. Bien. Entonces, dobló el volumen, está ok. Vamos a ir con el jaguar más y me saco encima esto que puede ser lo más sucio. Bien. Guantecitos, Juancito. Hoy. Vamos, Congrio. Vamos con todo. Ahí está, Congrio, concentradísimo. Es que cierra, cierra el primer acto, ¿eh? La verdad que... Sí, debe estar nervioso. Sí. Más nervioso que cuando estuvo en el Tigre, allá por octubre. Sí, sí, sí. Sí, que volvió ese fin de semana. Cuando mensajea por Tinder no se pone tan nervioso. ¡Epa, epa! No sabía. Bueno, bien. Lo felicitamos. Vamos a hacer... Ahí va. Cuidado. Me puse nervioso con el Tinder de Juancito. ¿Pero no estaba de novio? Nunca se sabe. Para mí se sabe. Nunca apareció. En todos lados. Es una gran intriga. Ahí va. Papas. Bueno, voy a darle una altura a todas iguales para que apoye mejor la carne. Si no, después es un lío bárbaro. Ok, buen dato. Sí, van. Podría tener muchas reglas, no tengo. ¿Qué más? Una... Ahí va. Está buena esa técnica. Sí. Cuidado la mano. No, nunca pongan algo que el cuchillo se safe y le dé a tu cuerpo. Eso lo digo en serio. Ahí está. Sí, con el libro de biología que nunca leí. Disculpe. Discúlpeme. Ahí está. Qué bueno para nivelar. Otra papita. Listo. Supendo. Ya tenemos las papas. ¿Y ahora? Le digo por experiencia a esto hogareña, ¿eh? Esto no es algo que diga, ah, esto lo hice. No, esto es hogareña. Por experiencia hogareña, agarro este. Tuki. Tuki. Agarra. O una tijera. ¿Qué está haciendo? Las fuerzas están contigo. Perfecto. Entonces voy para un lado y el otro. Eso tenés que sacar y después lo tenés que sacar. Claro. Uno a cada uno. Bueno, es relativo. Hay gente que las papas estas no las consume. ¿No? Pero por eso les digo que no. Pero se podrían consumir tranquilamente. Yo las voy a consumir. A mí me encanta como queda con todo el jugo que tira la carne y demás. Ah, claro. No entiendo. Sí, sí. Ah, es la base. Claro. No sabía bien qué hacías, Sarín. Papá. Claro, estoy volviendo a superponer las carnes que tenemos marinadas. Unas baldosas de papá. Las podríamos haber hecho el día anterior. Empezamos a extender. Porque después voy a cortar. Tac, tac, y ya van a salir los bastoncitos. Excelente. ¿De acuerdo? Perfecto. Lo lamento. ¿Qué pasó? Dale. ¿Qué le están pidiendo, maestro? Me están pidiendo cosas que no puedo hacer con no. Puedo alinearla al aire. Porque yo no puedo alinear los planetas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te falta? ¿Eh? Para que quede más prolijo. Yo creo que queda prolijo. Está súper prolijo. ¿Cómo no? Sí. Ahí va. Así es la receta, claro. Sí. ¿Les parece bien? Sí. ¿Les gusta? Sí. Una pinta eso. ¿Qué hay que ver de mujer? ¿Esto suena en tu playlist, Luis Mi? Sí. No. Siempre suena a él y Cristian. Ah. México en la piel. Tiene. Tiene ese sagrado que no. Junto a ti. Tengo ganas de vivir. Papa. Ya. Porque el mundo. Seamos ahora. Papa. ¿Qué es eso que tiene que ver? Papa. Ya. ¿Tú usabas la papa para la televisión, para la antena y eso en algún momento? Sí. ¿Tenía ese artículo? Usé la papa para muchas cosas. Ah, bueno. Es para el espiral, por ejemplo. ¿Cómo para el espiral? En alguna espiral ahí en la papa. ¿Cómo va a ser? Por supuesto. Muy bien. Usé hacía con la papa sellos. Bueno, tenía que falsificar algún documento. Ah, es un papá. Para mi padre ponía señorita Susana en la papa con un cuchillito de fácil ta, 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 ta. La ponía, tac, y sellaba y decía, papá, mirá lo que mandó a mí, que me porté bien la profesora. Bueno, tenía el sello. Las papas son muy... Son muy nobles, eh. Noble producto. Noble producto. Ah, y hay diferentes papas que podemos tener. ¿Usted piensa que va con esto? Ay, a Felipe me junté los dedos, casi me los... Atención, cuidado. Ay, ya. ¡Córrase! ¿Cómo cortarle las uñas? Son dinosaurios. No hay nadie acá. Por ahí estoy solo en la pantalla. Cuidado, maestro. Cuidado. Siempre cuesta el último. Ahí está. Se avivaron y... Las uñas de Kinko. ¿Les gusta? Sí. Ahí está. Sí, debe ser jodido cortarle las... Tener un... Ser amigo de un gorilete, digan, ¿me cortan las uñitas? No, está mal. Son gente de las corta. Claro. No, deja. Aguillote el dedo gordo del pie, le creció la uña, se le hizo gruesa. En serio, la pileta el otro día nos pidió. No. Es bueno esto, lo de la pileta. A Guille le cortamos las uñas porque él no llega. ¿Con qué le cortas? Con un alicate. Alicate. Ah, alicate, pero después que estuvo dos horas en la pileta queda más blandita. ¿Le pasa la chaira a la alicate? Somos amigos. Si un amigo te dice, ¿me podés cortar la uña que no llego? Con una moladora. No, no tengo drama. ¿Les gusta cómo quedó? Sí. Ladies and gentlemen, it's the world country, la Argentina. ¿Ven que le dimos la forma de la República Argentina? ¿De acuerdo? Claro. Ahí está el chino. ¡Hola, chino! ¿Qué pasó con el pizarrón? Y se lo llevo Brandoni. Ah, Landoni se lo llevo. ¿Cómo Brandoni? Bueno, Landoni, perdón. Muy bien. Está en la pileta. No, no, Landoni está viajando para acá, pero está deprimido, está por llegar. En su peor momento. Hay una comunicación. ¿Qué? Landoni, por favor, adelante. Llegó. Chico, al horno, dime un tiempo de información. El más odiado. ¿Qué te le parece? ¿Cómo el más odiado? 45 minutos, una hora, 170 grados. Vamos a meterle con todo lo que tenemos que hacer, horno caliente para hacer pan árabe y después nos dedicamos a lo que viene. Pero antes hay una comunicación. Dioclao. Dioclao, porque también dicen que hay mensajes. Mañana les vamos a hacer escuchar lo que creció en la asociación mundial. Aquaman es tremendo. Tenemos mensajes de Aquaman también, que nos habla directamente en el idioma que exige la academia allá. Así que está todo muy bien. Pero está Landoni. El mensaje es para usted, Landoni, nuestro excompañero. Bienvenido. Pocos aplausos. Muy bien. Pocos aplausos. Escuche, sí, cada vez menos aplaudidos. Menos adeptos. Bueno, no te salgo de garante. Justo, profe. Hoy se descubre que es actitud antideportiva en la piscina. Bueno, ¿qué pasó? Veamos. Chara argentinska lag, vi ha tagit emot din begäran om att avbryta sanktionen som olades en av dess medlemmar. Enojada. För att beaktas måste de genomgå olika testes som kommer att rapporteras i framtida kommunikationer. Ah, se va entendiendo mucho más. El jabón no se mancha. Entendió? Bueno, acá nos está involucrando a todo el equipo. A todo. A ver, escuchemos, por favor. A ver. Estimado equipo argentino, hemos recibido su pedido de suspender la sanción que fue impuesta a uno de sus integrantes. Ah, qué bien. Para ser tenido en consideración, deberán someterse a distintas pruebas que serán informadas en próximos comunicados. Bueno, la verdad que fue una actitud antideportiva. Está muy dolido. Tenemos imágenes en la piscina de lo que hizo el agua. No, las podemos ver. Antideportiva. Después se la mató. Lo que hizo, en la zona profunda. Fue antideportiva, hay que decirlo. Y bueno. Pará, capaz se enamoró, chicos. Se veían burbujas. Bueno, vamos. Fue... ¿A quién agarró? ¿Qué pasó? No entendí. Capaz se enamoró. Basta. Fue tremendo, chicos. Fue tremendo. No respiraba, ¿eh? No respiraba. Casi ahogo a otra persona. Claro. Ahogó a alguien, apretó, no sé. No respiraba y salíamos. En la cancha de fútbol. ¿De fútbol? Él entra a la cancha de fútbol. Bueno, Landoni participó de algo. No me di. Ah. Casi que congrio. El oponente se quejó. Congrio casi que ve la luz. Es decir que... No me... Lo acogotó congrio. Fue contra Juan Carlos. ¿No podrá entrar Nico en lugar de Medusa? Ahora que hay uno que sale. Marca personal le hacía mal. Me encantaría. Chicos, saben que nosotros no decidimos el equipo completo. Si nos dan la posibilidad, porque el reglamento dice... Si hay una suspensión por tiempo indeterminado, el equipo va con 11 con un participante menos, con 2 con 3. No hay suspensión. Pasa que es complicado con menos participantes. Bueno, Mica, pero vas a tener... Pero igual ahora... Menos trabajo. Ahora Cogrio no va a decir nada, no va a romper el silencio. Hay una coreografía armada. No me queda parejo. Tenía solo un destacado. Bueno, a ver, chicos. ¿Me puedo volver acá? Porque la verdad que ya es demasiado triste lo que ocurrió. Sí, no bajemos la energía que estábamos arriba. A partir de ahí, me tironié. Otros tuvieron. Felipe se tropezó. El gendarme... Sí, Nader se cortó la uña. Nader le cortamos la uña muy cortita y ahora no la usaba de aletita. Colombo ni habla. Colombo no habla. Así que bueno. Por favor, podemos cocinar que nos hace bien. Bueno, vamos con todo, Pepo. ¿Sí o no, nene? Te veo callado. Felipe, dale. Está bien, vamos. Le duele el dedo. Mis queridos amigos, el trigo es el burgol fino. Hay grueso, medio y grueso. Este no lo lavo, lo mojo, lo enjuago bien. Lo vamos a utilizar hidratado un ratito. Como vieron, no fue mucho el tiempo. Sí. Lo hidraté, lo enjuagué, lo lavé. Y ahora sí. Trigo. ¿Qué tengo acá? Páprica. Patata. Perdón, calabaza. Dulce. Edu. Culpa es que entre los dos no hacemos una. ¿Qué cosa? Eh, calabaza. ¿Calabaza? Culpa de calabaza escurrida, hervida y después apretada para que no tenga mucha agua. Bien. Un poquito de páprica como condimento. Comino y canela. Directo de páprica. Muy sabroso. Eh, menta. No, no es melanda. Cilanda. Ah. Porque yo pensaba que íbamos... Y un chorrito de aceite. ¿Pueden ponerle menta? Sí, lo pueden hacer con menta con hierbabuena tradicional. Bien. ¿Sí? Hoy innovamos. Poneme la máquina. Un poquito de sal. Si hace falta, vamos a probar. Ay, qué rico es eso. Y acá vamos con la mezcla. Un poco de sal como con... ¡Epa! ¡Eh! La cosa de pimentel. Muy bien. Ahí va. Esta la preparan y las dejan un ratito, 10 minutos, 15, para que se termine de hidratar todo. Bien. Muy bien. Si lo hacen antes, el día anterior, es indudable que toman más sabor. Si se mezclan los sabores, queda mejor. Así que ahí vamos. Voy a hacer un pan ya mismo, eh. Porque usted, Pepo... Miren, la mezcla recién hecha. Bien. ¿Rico? Le falta hidratarse al trigo, pero está rico. Bien. La mezcla ya hidratada. Se vuelve a ver más el... Sí. El trigo. El trigo porque se hincha. Claro. Absorbe la humedad y se hincha. ¿Se entiende? Bien. Vamos a hacer entonces, ¿de cuánto los hacemos chiquitos? 15 a 20 gramos. Estos pueden ser los tradicionales. Sí. Les diría que son de este tamaño. Claro, son grandes. Los de carne que vemos. Ah, sí, sí. Pueden llegar a ser de este tamaño. Esta es la forma, ¿vieron? Generalmente, en vez de una... Es una albondiguita, más los bordecitos. Bien. En las manos. Ahí. Buenísimo. ¿De acuerdo? Sí. Bien, los vamos a hacer chiquitos. 17 gramos. Dele, háganos. Pueden darle forma normal o pueden hacer una albondiguita y punto. Yo, mientras tanto, les cuento. Ahí, Pepo, es chuzo. Vale. Ahí está. Hacemos las bolitas y vamos apretando las puntas, pa. De esta manera vamos a hacer como un trompito. Muy bien. Ahí está. Mis queridos amigos, esta es la masa fermentada que hicimos. Hacemos la masa, dejamos que doble el volumen. Una vez que dobla el volumen, va a tener una doble fermentación. ¿Por qué? Cuando dobla el volumen, retiramos nuestro bozo de masa. ¿Se ve? Sí. Lo retiramos y simplemente pierde el aire, la fermentación. Nosotros vamos a hacer unos panes árabes grandes. De 100 gramos, vamos. 100 gramos los bollos. Bueno. ¿Sí? Son grandecitos. Bien. ¿Eh? Piensen que un pancito individual tiene 30 gramos, 25, 40, es un pancito más grande. Los bollos son de 100 gramos. Es decir, lo único que hay que hacer es, cortan, pueden hacer esta técnica, ¿ven? ¿Cómo es? Y la repliegan hacia abajo. ¿Ven? Van replegando hacia abajo. Si no quieren que se forme, que la masa cierre bien abajo. Y ahí entre las dos manos pueden embollar, que es más fácil. Muy bien. Y se hace el bollito. ¡Bárbaro! ¿Se ve? Que el bollito quede bien cerrado abajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Una vez que está, lo único que hacemos es, los tapamos, los tapamos y dejamos que vuelvan a fermentar. Y estos fermentados son los que voy a hacer pan árabe. Para hacerlo, un poquito de harina general. Voy a poner harina abajo. Se viene el pan árabe. Tu horno tiene que estar precalentado. Vamos a poner una placa dentro del horno. ¿Para qué es la placa dentro del horno? ¿Para qué? Para que ya esté caliente también el piso del horno. La placa tiene que estar todo caliente, todo precalentado. La temperatura del horno, 200 grados, 250 grados. Altísimo. Lo que dé. Lo que dé. Para que las chapas de tu horno se calienten, lo tenés que prender un rato antes. Media hora antes. Porque tienen que calentar las paredes del horno. Claro. Como es de 100 gramos, lo voy a estirar lo más fácil que te puedo decir, para que no andemos inventando nada, es que lo estires a unos 20 centímetros de diámetro. Bien. ¿Sí? Es decir, de borde, de extremo a extremo, 20 centímetros. Ok. Ahí va. Pepo está haciendo el kipe vegetariano. Ahí sale. Ahí, mírenlos. Buenísimo, Pepo. Los está haciendo fritos. Kipes vegetarianos, los panes, y ahí se viene todo lo del sándwich. Tristantes. Ahí. Desde ya que esto, cuando es hecho en las producciones, agarran los panes, los aplastan un segundo, pum, al horno, todo lo que dan, y se hacen también en hornos de piso. Los hornos que se pone una pala, se ponen plum, plum, crecen y lo sacan inmediatamente. No, las comidas callejeras, normalmente el pan lo compra. Claro. Sí, ya lo tienen hecho. Depende, hay más grandes, más chicos. Es la cantidad de masa que ponemos. Me voy a ir al horno. No tengo pala, yo tengo, pero no, en las casas, por ahí no tenés una pala para hacer las pizzas. ¿Se entiende eso? Entonces, agarrás una plaquita, la parte, si tenés una asadera, la das vuelta, para que quede plano, no quede un borde. Entonces, vas a agarrar tu pan, lo vas a colocar acá. Ahí va. Me aseguro de que camine. Sí. El horno está a 200, está máximo, máximo. Ah, fuerte. Sí, 250, levantará mi hornito. Veamos qué pasa. A ver. Atención. Veámoslo juntos. Si falla, falla. Comemos el pan y chau igual. Obvio. Toqué un botón y elevé la placa de abajo. Mentira, se hinchó la placa. Bueno. Crece, crece, guachita. Crece, 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 crece. Bueno, muy bien. Mientras que eso ocurre... Ahí va a querer. Y bueno, va a llevar un tiempito, que son 100 gramos de masa. Claro. Así que no tengo 500 grados de temperatura, como puedo tener en algunos hornos, o 350. Ah, eso se hace. Y depende. Ah, esa temperatura. La veo crecer, maestro. Si tiene paciencia y mira, no hable. No hable, no me desconcentre. Estamos con el móvil 2. Cámara live cam. A ver. La masa cam. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí empieza a crecer. Ahí se empezó el char. ¡Se despertó! ¡Arriba, dormilona! ¡Se despertó! ¡Ay! Ahí está. Era cuestión de tiempo. Ahí va, ahí va. ¡Ay! Se despertó. Mirá. ¿Ves? ¿Y cómo sé cuando ya está? Cuando la vea. Ahí la sacamos. Mirá, mirá, mirá cómo se infla. Mirá. Es mágico. Mirá. ¡Está viva! ¡Bravo! ¡Marve! Muy bien. ¡Qué grande, maestro! Ahí está. Es una almohada. A entender la vida. Anda a buscarla el ángulo, patillita azul. ¿Vieron eso que hice recién que la saqué con la mano? Sí. Si se llega a pinchar, sale el vapor. Claro. Y quema todo. Te hace una ampollota tremenda. Así que con una espatulita o con unas bandejitas, sáquenla. Yo lo hice para mostrarles a ustedes. ¿De acuerdo? Sí. ¡Marcha, van! Atención. ¡Lela! ¡No salí lo, maestro! ¡Lela, no me abras el horno! ¡Lela! ¡Ahí va! ¡Jarisa! ¡Jarisa! ¡La niña! ¡Perejua! ¡Jarisa está hecha! ¡Ítalo! ¡Ítalo árabe! ¡Ah, vos no! Bueno, ¿podemos avanzar? Sí. Por favor. Listo, ¿les parece bien? Sí. Y esa es la galleta árabe. Algo importante, mis queridos, van poniendo los panes uno arriba del otro y chau. Vamos a acelerar todo, Pepo. Esta es la salsa que tenemos. La jarisa, miren. Salsa re picante. Acá se empezó, ya se cortó. Es decir, ¿qué le pasó a la salsa? Terminó, se evaporó el agua, queda el aceite, se separa. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, vamos a hacer una ensalada. Para la ensalada, rápido, rápido. La carne, por favor. Atención. Carne, placa. Mirá el líquido que sale. ¿Por qué hago esto? ¿Quién viene a ayudar? ¿Juanca? Bien. Estruje. Así y no se vengue. No se va a vengar de nuestro amigo. De Medusa. Le hizo algo. Ah, ¿con Juanca fue? Y sí. Con Congri. ¿Y el día que rompa el silencio, Juanca? ¿Quién le habla de Congri? Pero hablá, Juanca, vos tenés que... Movinos desde la masa. Ahí va creciendo. Ahí está. Cuesta. La segunda cuesta más. Todo por ver quién salía en el desfile inicial, primero en la fila, así uno u otro. Medusa no pudo soportar ser relegado al séptimo lugar, en vez salía en sexto lugar. Y se fue casi actitud antideportiva. Tremendo. Bueno, muy bien. Eso va a ser para la ensalada. Miren acá nuestra carne, ¿se acuerdan, no? Sí, a ver. ¡Apa! ¡Qué bien! ¡Oh, no! Mirá. Miren las papas esas. Esas van a estar ricas, ¿eh? ¡Ay, maestro! Mirá. ¿Te ve? Sí. Entonces, es simpático. Podemos hacer como... Sí, está bueno, mirá. ¡Qué bien! Van quedando tiritas. ¿Ves? Claro, van quedando las tiritas. Y nos aseguramos ahora de no cortar, que salga entero el palito. ¿Se ven? Sí, sí. Fijamos. Ahí está. Y vamos cortando. Si te parecen las tiras muy largas, podés ir al borde de esta manera. Sí. Sin problema. Es buenísimo. Corta, claro, cada uno como quiera. Ahí va. Amigos de los decadentes. Pepo, dame los ingredientes de la fresca ensaladita para acompañar nuestro platito. Tenemos acá, papá. Pepino sin semilla y sin piel y tomate con piel y sin semilla. Todo cortado en julianita. Exactamente. Muy bien. Y ahora vamos a poner entonces el repollo que Juan acaba de escurrir. ¡Qué rico! Y lo vamos a condimentar con un poco de aceite de oliva y vinagre, el de alcohol, el blanco. ¿Está bien? Perfecto. ¿Eso se entendió todo en casa? ¡Perfecto! Sí. Bueno, muy bien. Voy a poner un segundito esto acá. Ahí va. Ahí. Vamos a agarrar. ¡Qué rico eso, maestro! Le iba a decir. Y el sabor, ¿cómo está? Sí. Muy bien. Apectacular. Yo hago con todo lo... Te das cuenta que la carne tiene condimento. Claro. Tiene un laburo. Ve que es interesante. Mirá, si quieren, un chorrito de aceite. Juancito, tenés una manito, sí, acá. En el puesto puedo hacer esto. Condimento. Ahí va. Si quieren, van... Lo que podés hacer en casa es cortar toda la carne. Sí, la cortás, la tenés en la bandejita. Dale, corte, corte, Juancito. Perfecto. Probate un poquito de la papita. A ver, ¿está rica? Sí. Está buena, ¿no? Está rica, rica. La papa no forma parte de la receta, pero queda bien. Dejamos que alguna se acaramele un poquito de la carne. La dejo ahí un segundo. ¿Y corte? ¿Y corte? Combrito. Combrío. No, no, no. Combrío. Combrío. Ahí. Ahí está. Ahí vamos. Hay una papita abajo. La tengo a propósito. Para que Pochat me lo diga. Es a propósito porque le doy altura. Claro. ¿Eh? Ven, Pochat, no sabe, habla. Ahí está. Esto a mi mamá le fascina. Le podemos guardar, ven, con una papa para mi mamá. ¿Ve, Pochat? Sí. Para mamá. La carne si queda esto normalmente en un jaguar, no es rosada. ¿Se acuerdan por qué? Es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es rosada? Y porque la carne siempre está expuesta al calor. Claro. Se usa lo que está afuera. Exacto. ¿Se entienden? Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, vamos, Pepín. Vamos a armar. Atención. Ya estamos, ¿eh? Ya vienen las noticias. Estamos con todo. Ahí. Sí, señor. Sí, señor. Ay, qué olorcito. Eso, qué olor que hay. Qué rico. Así. Y acá las especias que tiene adentro también. Reciente. Mayonesas. Qué rico, Ari, todo. Sí, mirá, ¿podemos hacer una salsita más? A ver. Yogur, limón, comino, sal y ajo. Ahí está. Ahí y ajo. Mezclamos y salsa de yogur. Buenísimo. ¿Les parece? Sí. Bueno, ¿quieren que haga una salsa más? Ok. Una mayonesa segura. Un diente de ajo, dos dientes de ajo, leche. Un poquito. Proceso. Mayonesa caserita. Claro. ¿No era conmigo o no? No, no, no. No, no, no. Comino acá. No, cilantro no. Muy bien. Ahí va. Limón le puse. Sal. No, no, así. Sal. Tipo masonesa. Bien. Un poquito de leche. Proceso en fino. Y oliva. Mayonesa de ajo y oliva. Buenísimo. Con muy buen sabor. ¿Vieron qué? Toma textura. Cuanto más aceite ponga ahora, más textura va a tomar, más firme se va a poner. Muy bien. ¿Ven? Ahí está. ¡Vamos! Dale, Ari. Ya viene el jaguarma. Usted puede, capitán. Mayonesa de ajo. Ahí está. Ya tiene el cilantro, ¿quién? Los Kipe. ¡Claro! ¿De acuerdo? Los Kipe están con el cilantro y ahora sí, la mayonesa. Ahí está. Perfecto. El momento más esperado. Señores, vienen los panes. Los pueden cortar. ¿Se ven? Se puede cortar. Mirá. Un bolsillo. El pan. Hacer un sobrecito o a la mitad. Y entonces directamente esto viene así. Ay, no, chicos. ¡Jarisa! ¡Ah, qué rico! ¡Jarisa! ¡Jarisa! Queda hojadiza, ¿eh? ¡Lela! Bien. ¡Carnecita! Ahí va. A ver. Ahora sí. Voy mezclando carne. Sí. Ensaladita. ¡Jaguarma! Salsa. Salsa, salsa, salsa. De yogur. Carnecita. Ensaladita de pepino, tomate, que la hace muy fresca. Una bolsita plástica es lo mejor. Y al que se la banca... Ahí está. Ahí está. Carissa. ¡Y papita! Papita. Ay, qué rico. De entrada te vas por la calle. Sí. Comiendo un kipe vegetariano. ¡Qué rico! ¡Qué nutritivo! Nos quedamos a estar todos. A ver las noticias y a disfrutar de ese aguanto. ¡Qué bien! ¡Chao! ¡Papá, bolsas dices! ¡Ay, eres un salsa! ¡Ay, eres un salsa! ¡Ay, eres un salsa! ¡Ay!